En realidad hay allanamientos en la jornada de ayer en Cerrillos, en donde se ha procedido a demorar a una mujer que está implicada en un robo. Esto obedece a una denuncia de una damnificada del barrio intersindical, una mujer que el día primero de abril había denunciado el robo de una mochila con una importante cantidad de dinero. Los investigadores iniciaron todas las tareas para lograr dar con los sospechosos porque se tenía como característica que luego de haber sustraído esta mochila con dinero, los sospechosos se habían retirado a bordo de un taxi, que eran las características de color rojo. Los investigadores al realizar todas las tareas y la utilización de herramientas tecnológicas logran determinar la ubicación de uno de los sospechosos, en este caso de una mujer de más de 30 años que estaría vinculada en este robo. Solicitaron las órdenes de allanamiento. Se concreta este allanamiento en una vivienda de Cerrillos. Allí se logra recuperar más de 26.000 pesos. A su vez hubo un secuestro de drogas, más de 1.200 dosis de droga que se ha incautado en este domicilio y fue necesaria justamente la intervención de la Dirección General de Drogas Peligrosas. Esta mujer ya quedó a disposición de la justicia, al igual que los elementos secuestrados. Si bien la investigación continúa, ¿por qué todo indicaría que serían dos personas las que actuaron en este hecho? Pero ya podemos decir que se recuperó parte del motim. ¿Esta mujer ya tiene antecedentes? ¿Se sospecha que pertenece a algún tipo de red de narcotráfico? Nosotros lo que hacemos en todos los casos es acercarle a la Fiscalía justamente los antecedentes. No lo tenemos porque son ellos los que evalúan y si es que están relacionados con hechos similares o no. Gracias. 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 Gracias.